Buenas noches Argentina, el país, a toda la gente de combate les presento el show en vivo De Marico, para vos, la buena web me dice Si mi voz te llama a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper codas, mi gente se mueve El ritmo mira como tiene, hago música que entretiene Me quieren, me quieren, me quieren, me quieren, a mi toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Lo baila el 9 combate, lo bailas y vamos a bailar combate Baila hacia arriba todo el mundo, esto es una fiesta papá, en vivo ¿Dónde está mi gente? La mano arriba mi gente, ¿Dónde está mi gente? Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa el carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa el carajo porque sé que lo canta todo el mundo en la casa Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo no acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Escucha, escucha, para vos Para todos los que están del otro lado Para toda la gente del norte del país ¡Se va! La magia que tiene tus ojos y esos rubinos para enamorar Tú me seducen, tú me seducen a tu ancho Te quiero comer, tus labios y esos rubinos para abajo Bebé, no digas que no Si estamos solos tú y yo Si te enterizan la piel Cuando entramos en calor Para vos Para vos Esto dice ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, vamos a contar la verdad Con Marito, íbamos juntos al colegio Claro Lo que pasa es que había repetido más años yo, ¿entendés? Pero ¿sabés que era lo bueno? Que me pasaba todo por abajo de las pruebas y todas esas cosas Y a Marito no le daba el sol ¡Escimo las conseguía! No, pero vos eras preceptor en la época ¡No! ¡Te maté! ¡Qué está pasando! ¡Eso bien! ¿Qué más joven que yo? Muy, pero muy bien Bienvenidos a todos Buenas noches Hoy tenemos un combate lleno de sorpresas de cosas de novedades También para todos vamos a estar hasta las 12 de la noche Pero a full, tenemos mucho, pero mucho material Totalmente Vamos a seguir con más música Pero antes tenemos que contarle una novedad a la gente Claro que sí, está buenísimo porque ustedes deciden a través de las redes sociales Combate Rojo y Combate Verde es el hashtag A ver, para que esté bien en claro todo esto Se juega por 30 puntos aquel TT que logre ser TT en realidad Combate Rojo y Combate Verde Si son dos, si son los dos, vamos a suponer Perdón, Juanita, a las 23 horas Se saca captura de pantalla Ahí tiene que estar entre los 10 primeros Vamos a suponer que son los dos, Combate Rojo y Combate Verde El que está por arriba, ¿no? Se gana 40 puntos No, no, tremendo, tremendo Muy, pero muy buenas noches, jefe Muy buenas noches, ¿cómo les va? Encantado, encantado con la música y con ustedes Que está preciosa Yo creo que tiene que adoptar usted el look de marito, así, un rubio Me estaría faltando un par de cabellos Sí, sí, tiene como mucho pelo el jefe como para poder hacer, ¿eh? Para poder hacer varios colores No, ahora se iban juntos al colegio El señor Juan y se sentaba en el sol Y el señor Marito en la sombra Está desgraciado Estamos del lado de la ventana